Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal. Si quieres unirte a la comunidad tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos. Soy Maglor y hoy narraremos la historia completa del cuarto rey de la Dinastía Targaryen, Jaegerys el Conciliador y de su esposa, la bondadosa Reina Lysanne, los mejores monarcas de Poniente. Su reinado es también el más largo de la Dinastía, de modo que este será un vídeo más largo de lo habitual. Por eso en la descripción tenéis los enlaces con la opción de ver este mismo vídeo dividido en dos partes, así como un índice de vídeos con los anteriores reyes Targaryen y la historia del mundo de hielo y fuego. Y hecha la presentación, subid a lomos de vuestros dragones, pongamos rumbo a Desembarco del Rey y comenzamos. Jaegerys Targaryen nació en Desembarco del Rey en el año 34 después de la Conquista, durante el reinado de su abuelo Aegon el Conquistador. Sus padres fueron a Ennis Targaryen y a Lysa Velaryon y tuvo dos hermanos mayores, Aegon y Viserys, una hermana mayor, Reina, y dos hermanas menores, Alysanne y Baelah. Se dice que su hermana Reina colocó un huevo de dragón en su cuna después de su nacimiento, del cual nacería una bestia de color canela y bronce llamada Vermithor, el dragón que más adelante sería su montura. Cuando su abuelo, el rey Aegon I Targaryen, murió en Rocadragón en el año 37, su padre Aenys ascendió al trono en un reinado que duró cinco años y en el que provocó la ira de la fe, casando a sus dos hijos, Reina y Aegon, su sucesor. Tras la prematura muerte de Aenys en el año 42, Maegor, el hermano del Soberano, reclamó para sí el trono de hierro, pasando por encima de su sobrino Aegon. Maegor era jinete del dragón Valerion y su madre Visenia de Vhagar, por lo que la reina Alysa se vio obligada a buscar refugio en Marcaderiva, hogar ancestral de su familia, los Velaryon, donde se llevó a sus tres hijos menores, Viserys, Jehaerys y Alysan. Maegor fue un rey nefasto que quiso recuperar la paz del reino, no con diálogo y acuerdos, sino con fuego y sangre, llevando a la corona a la ruina, en una sanguinaria guerra contra la fe militante. Por otro lado, en un intento desesperado por recuperar el trono de hierro que le correspondía por derecho, Aegon, hermano mayor de Jehaerys, se enfrentó a su tío Maegor, cada uno montando a su dragón. Aegon en Azoghe y Maegor en Valerion, el terror negro. Desafortunadamente, Aegon y su montura perecieron en aquella batalla aérea sobre el Ojo de Dioses y Maegor empezó a ser llamado Maegor el Matasangre y Maegor el Cruel. Decidida a tener bajo su custodia los posibles aspirantes, la reina Visenia visitó a la reina Alysa y a los niños. Acompañada de Vhagar, de modo que fueron trasladados a Rocadragón. Sin embargo, poco después la reina Visenia murió inesperadamente y Aegirys pudo escapar con su madre y su hermana. En represalia, Maegor mandó a torturar hasta la muerte al hermano de Aegirys, Viserys, que ahora residía con Maegor en Desembarco del Rey. Y así, Aegirys se convirtió en el hijo mayor que aún quedaba con vida del difunto rey Aenys. Así llegamos al año 48 después de la conquista, momento en el que Rey Maegor, ya con tres nuevas esposas, incluida la otra hermana de Aegirys, reina, seguía sin conseguir engendrar un heredero al trono. Todo el reino se hallaba al borde de la rebelión. Maegor ahogaba a nobles y plebellos con sus impuestos y su guerra contra la fe se había cobrado muchas vidas. En aquel momento, a la edad de 14 años, Aegirys encontró apoyo en su primo, Lord Rogar Baratheon, quien lo proclamó como al nuevo rey. Pronto lo siguieron grandes casas como los Lannister, los Tyrell o los Arryn, mientras que en las Tierras de los Ríos, la Casa Tali se alzó en favor de los clérigos humildes. La Casa Velaryon se llevó a la Flota Real, Reina Targaryen consiguió escapar junto a su hija Aérea de Desembarco del Rey y hasta dos miembros de la Guardia Real abandonaron a Maegor. Poco después, tras liderar el Consejo de Guerra, Maegor el Cruel apareció muerto sentado en el Trono de Hierro. Después de la misteriosa muerte del monarca, Aegirys llegó a Desembarco del Rey, a Lomos de Vermithor, junto a sus hermanas Reina y Alisane, adelantándose así al ejército de Lord Rogar Baratheon. Y con Aegirys comenzaría un largo y próspero reinado que duró nada menos que 55 años, desde el 48 hasta el 103 después de la conquista. Durante los dos primeros años sirvieron como regentes su madre Alisa y Lord Rogar Baratheon, a quien Aegirys había nombrado Lord Protector del Reino y Mano del Rey. Pese a que su madre deseaba venganza por los agravios sufridos durante el reinado de Maegor, en su primer año de reinado, Aegirys perdonó a los señores y caballeros que habían servido a su tío, devolviéndoles títulos y tierras, aunque también exigió tomar hijos e hijas como rehenes y la cesión de algunas fanegas de tierra. Ciertamente permitió a los más pudientes comprar indultos con grandes sumas de oro para la corona. Una estrategia inteligente pues las arcas estaban vacías y en lo que respecta a la Guardia Real se ejecutó a Ser Maladon Moor por el asesinato de la Reina Tiana y al resto, incluido a los rompejuramentos que abandonaron a Maegor, se les ofreció como alternativa vestir el negro. Solo cuatro partieron al muro mientras Ser Harron Landward exigió un juicio por combate, siendo vencido por el campeón de la corona, Ser Giles Morrigan, quien poco después fue nombrado Lord Comandante de la Guardia Real de Aegirys. Cuando muchos señores supieron de la voluntad del nuevo rey de otorgar indultos, partieron de inmediato a Desembarco del Rey para jurarle lealtad. El joven monarca también actuó rápido para restaurar la relación con la corona y la fe y tras la muerte del septón luna, Aegirys se dirigió a Antigua donde fue coronado por el septón supremo con la corona de Aenys. Allí prohibió la fe militante, argumentando que a partir de ese momento sería la corona quien defendiera la fe. Como contrapartida, eliminó las recompensas que Maegor había puesto sobre las cabezas de los hijos del guerrero y los clérigos humildes. Perdonó a todos aquellos de la fe que dejaran de lado sus espadas y con el perdón real, dos mil hombres partieron al muro para ingresar en la Guardia de la Noche. También tomó a Ser Geoffrey Doggett, antaño líder de los hijos del guerrero, como miembro juramentado de la Guardia Real. Y de aquella manera, a finales del año 48, Aegirys restableció la paz en el reino. Un año más tarde tuvo lugar la boda dorada, la unión de la reina regente Alisa Velaryon y los Rogarth Baratheon, mano de Aegirys. No fue un enlace que el joven monarca aprobara, pues pensaba que Rogarth solo lo hacía por el poder, pero sea como fuere, el matrimonio tuvo lugar igualmente y durante las celebraciones se estipuló un torneo en el que los cinco vencedores de los combates cuerpo a cuerpo ocuparían las cinco capas blancas que aún quedaban vacantes. Fue lo que los maestres llaman la guerra por las capas blancas. Tras la boda, Alisa, Rogarth y el resto del consejo privado consideraron que era el momento propicio para buscar esposa a Aegirys. La reina regente evitó que el joven monarca estuviera presente, pues sabía que éste elegiría a su hermana Alisan. Obviamente, Alisan no quería que la fe volviera a alzarse en armas por un matrimonio incestuoso. Sin embargo, cuando Alisan se enteró de que su madre y la mano del rey pretendían casarla con Ser Orrin Baratheon, informó a Aegirys del compromiso y éste decidió actuar de inmediato. Al amparo de la oscuridad partieron hacia Rocadragón junto a su guardia real y allí ordenó al septón Oswik que oficiase su matrimonio con Alisan. Cuando Alisa y Rogarth Baratheon llegaron a Rocadragón, el septón Matthews tronó diciendo que desde las marcas de Gordinflon hasta el muro maldecirían aquel matrimonio pecaminoso. Estoy dispuesto a aceptar una reprimenda de su Alteza a mi madre, pero no de ti, replicó el joven monarca. Contén esa lengua, Gordinflon. Si sale una palabra más de tus labios, ordenaré que te los cosan. El septón Matthews no volvió a hablar. Cuando Rogarth Baratheon descubrió que el matrimonio no se había consumado, la mano del rey exigió a sus hombres que custodiaran a Aegirys y Alisan, pero la guardia formó un muro frente a su rey y su reina, desafiando a que lo intentaran. Si alguien daba un paso al frente, el propio Lord Rogarth sería el primero en morir. Aseguraron los capas blancas y ciertamente Lord Rogarth desistió. De manera que durante algún tiempo, Aegirys y Alisan vivieron en Rocadragón, aunque prudentemente no se anunció su matrimonio al reino. En aquel periodo, Aegirys decidió pulir sus carencias marciales antes de cumplir la mayoría de edad, sometiéndose a un duro entrenamiento con los miembros de su guardia real. No obstante, en el año 50, Rogarth Baratheon no había renunciado a acabar con aquel matrimonio, por lo que envió a varias mujeres como damas de compañía de Alisan, con la intención de poner ojos en Rocadragón y según algunos, también para seducir al joven rey. Sea como fuere, tal era el talante de Alisan, que pronto se ganó la lealtad de todas ellas y el plan de Rogarth se vio frustrado. Muchos señores, notando la ausencia del rey en la corte, fueron a visitarlo a Rocadragón y poco a poco se empezó a dar a conocer el matrimonio de Aegirys y Alisan. Cuando la reina regente Alisa propuso al Consejo Privado aceptar definitivamente el matrimonio, los Rogarth sugirió airado que era menester, dejar de un lado a Aerys y coronar en su lugar a la princesa Aérea, sobrina del monarca. Estupefacta, su esposa, la reina Alisa, le retiró el cargo de mano del rey. En su orgullo, Rogarth intentó apoderarse de la princesa Aérea y ponerla en el trono de hierro, pero la reina Alisa se le adelantó y se lo impidió. Incluso envió Antigua a su hermano, Serhor Rhymbaraceon, para que tomara a la hermana gemela de Aérea, la princesa Rhaela, quien ahora se estaba formando para ser Septa y quiso hacerla pasar por la propia Aérea. Sin embargo, 30 Septones armados los recibieron para defender a la joven y Lord Rogarth, ahora en Bastión de Tormentas, tuvo que aceptar su derrota y desistió de todo complot contra Jaehaerys. Poco después, al llegar el vigésimo día de la novena luna del año 50, Jaehaerys alcanzó la mayoría de edad y cumplió 16 años. Aquí haremos un inciso para decir que esta fecha en el mundo real corresponde al 20 de septiembre, el día del cumpleaños de George R. R. Martin, autor de la saga. A sus 16 años se dice que Jaehaerys llevaba el pelo suelto por los hombros y lucía una fina pelusa dorada que le cubría la barbilla y las mejillas, antes lampiñas. En su madurez llevaría una barba y luciría sus luengos cabellos en una espesa trenza que le caía casi hasta la cintura. Era alto y se movía con elegancia como un verdadero rey y su sonrisa, se decía, podía calentar el corazón de cualquier doncella de los Siete Reinos y su ceño fruncido podía helar la sangre de cualquier hombre. Ya en sus primeros años de reinado empezó a granjearse el apodo del conciliador y en los últimos años de su vida también lo llamarían Jaehaerys el sabio o el viejo rey. Así, como decíamos antes, al alcanzar la mayoría de edad se acabó el periodo de regencia, por lo que viajó a Desembarco del Rey a Lomos de Bermizor e inmediatamente se puso a trabajar por el bien del reino. Empezó por renovar su consejo privado, entre ellos al airado Septon Mathius y al consejero de la moneda. Reemplazó muchos cargos menores como el guardián de las llaves de la fortaleza roja, el capitán del puerto de la ciudad, el guardián del tesoro real y el justicia del rey y vació las mazmorras para darle a los reos el juicio que nunca recibieron de su tío Maegor. Hechos los cambios, era el turno de Lord Rogard Baratheon. El señor de Bastión de Tormentas estaba seguro de que el monarca lo decapitaría por traición, pero Jaehaerys no había olvidado que fue él quien protegió a su familia frente a su tío Maegor y que fue el primero que lo apoyó en su reclamo al trono. Por ello exigió que jurase no volver a hablar en su contra y ser un honorable esposo para su madre. También decretó 10 años de exilio a ser Orrin Baratheon por el intento de tomar a la princesa Rhaela y cuando Lord Rogard preguntó si tenía que aportar rehenes, Jaehaerys lo invitó a dar un paseo y lo llevó ante su dragón Bermithor, que en aquel momento se estaba dando un festín con un toro carbonizado. Cada día es más grande, comentó Jaehaerys mientras rascaba al gran dragón debajo de la mandíbula. Quedaos con vuestros sobrinos, mi señor. ¿Para qué necesito rehenes? Tengo vuestra palabra. No me hace falta nada más. Por supuesto Lord Rogard captó el mensaje. En cuanto a la deuda de la corona, gracias al talante de Lord de Rego, nuevo consejero de la moneda, se negociaron tres préstamos con el Banco de Braavos, el de Myr y el de Tyros y pronto se reanudó la construcción de Pozo Dragón. Para pagar los préstamos, por supuesto, Jaehaerys elevó los impuestos, pero no los del pueblo ni tampoco los imprescindibles para los señores, sino los de los artículos de lujo, como la seda, el lino de oro, los tapices de Myr, las especias y aderezos exóticos, etcétera. Incluso introdujo una nueva ley de fortificaciones, de manera que si un noble quería ampliar su castillo o erigir uno nuevo, tendría que pagar una suma considerable por aquel privilegio. Finalmente, en el año 51 después de la conquista, Alysanne partió de Rocadragón para unirse a su rey y se casaron en una ceremonia ahora sí pública, oficiada por el recién llegado Septón Barth. Fue sin duda una boda modesta, dada la deuda de la corona y en esta ocasión el matrimonio sí fue consumado. La pregunta que surge es ¿cómo se aceptó en los Siete Reinos el matrimonio entre estos dos hermanos? Es cierto que Jaehaerys tuvo mucha diplomacia con sus súbditos. El actual Septón Supremo era un hombre más complaciente y cauteloso que el que ostentaba el cargo en los tiempos de su padre. Pero sobre todo, Jaehaerys y Alysanne realizaban sus visitas reales a lomos de sus dragones, Beremizor y Ala de Plata, desalentando a cualquiera que quisiera alzarse en armas contra ellos. Aún así, Jaehaerys prefería convencer con palabras antes que con acero y fuego. Por tanto, envió a siete heraldos, tres hombres y cuatro mujeres a recorrer los Siete Reinos y predicar lo que más adelante se conocería como la Doctrina del Excepcionalismo. Allí donde iban, hablaban con ternura de la reina Alysanne, de su naturaleza dulce y amable y de su amor por todas las gentes del reino, nobles y plebeyas, así como de su esposo, el sabio rey Jaehaerys. Ya fuera por el uso de las palabras o por el miedo a los dragones, no hubo ninguna rebelión contra el matrimonio de Jaehaerys y Alysanne durante su largo reinado. Mientras tanto, la relación con su hermana Raena se había distanciado considerablemente. Esta se había casado con Androw Farman, de Isla Bella, aunque como ya vimos en las crónicas de Elisa Farman, a quien realmente amaba Raena era a la hermana de Androw, Elisa. Tras ser expulsados de Isla Bella, Raena iba de castillo en castillo como invitada junto a su séquito y pronto exigió a su hermano que le diera Rocadragón como asentamiento definitivo. Además, quiso que su hija Aérea, que hasta entonces había sido la heredera al trono, partiera con ella y Jaehaerys se lo concedió. Varios meses más tarde pareció que Jaehaerys finalmente tendría su propio heredero, cuando la reina Alysanne anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Y así llegamos a finales del año 51, momento en el que los reyes realizaron su primer gran viaje real. Un viaje que, al llegar a Poza de la Doncella, se vio interrumpido cuando Alysanne sufrió un intento de atentado contra su vida mientras se disponía a bañarse en la Poza de Jonquil. Y es que aún había quienes no aceptaban el matrimonio entre los hermanos. Después de este incidente, Alysanne regresó a la Fortaleza Roja, donde permaneció hasta el año 52, cuando nació su hijo Aegon, que murió tres días después. Un año más tarde, en el 53, el sol volvió a brillar en la casa Targaryen, con el nacimiento de la princesa Daenerys, a quien se la proclamó heredera al trono de hierro. Jaehaerys y Alysanne tendrían un total de 13 hijos, aunque sólo dos de ellos sobrevivirían a sus padres. Hay que destacar que, en Mundo de Hiel y Fuego, el orden y los descendientes de Jaehaerys y Alysanne que aparecen en el árbol genealógico de la casa Targaryen, son ligeramente diferentes al que aparece en Fuego y Sangre. Nosotros utilizaremos a partir de ahora la versión más actual. Dicho esto, llegamos al 54, año en el que aconteció el robo de tres huevos de dragón en la fortaleza de Rocadragón. La ladrona fue Lady Elisa Farman, y temiendo que aquellos huevos se perdieran, eclosionaran y pronto hubiera en el mundo tres nuevos jinetes de dragón que no fueran Targaryen, Daenerys ofreció recompensas y pagó por cualquier información sobre su paradero. Más tarde se sabría que Elisa había vendido los huevos al Señor del Mar de Braavos. Aquel mismo año murió el Septón Supremo en Antigua, y para evitar que el Septón Mathius fuera elegido, Daenerys y Alysanne viajaron hasta allí. Recordamos que fue este el Septón el que se había opuesto al matrimonio real. Por tanto, conociendo la influencia de la Casa Hightower con la fe, el rey habló con Lord Donnell Hightower y tras algunas concesiones, aseguraron el cargo al Septón Alfin, al más anciano de los siete heraldos de Jaehaerys. Hay que destacar aquí que durante su estancia en Antigua, la reina Alysanne visitó la Gran Biblioteca de la Ciudadela durante tres días. Y allí, la soberana recordó a los archimaestres del Cónclave que había muchas nobles de alta cuna que, al igual que ella, leían, escribían, pensaban y no temían ni a los cuervos ni a ver un poco de sangre. Si les dieran una oportunidad y las aceptaran en la Ciudadela, se sorprenderían del resultado, les dijo. No queriendo contrariarla, los archimaestres asintieron y aseguraron que tendrían en cuenta su propuesta, pero las palabras de Alysanne cayeron en oídos de Pedernal. Poco después, la reina Alysa Velaryon moría de manera agónica dando a luz a una niña, Jocelyn Baratheon, y más tarde, Androfarman asesinó a varias acompañantes de Raenna con veneno en Rocadragón, cobrándose la vida de Lyanna Velaryon. Estas dos pérdidas fueron un duro golpe para el reino y para la casa Velaryon, provocando que Lord Daemon Velaryon renunciara a su cargo como Mano del Rey para regresar con su familia. En su lugar, Dejaerys nombró a Lord Miles Smallwood para el cargo. Aún no había acabado el año 54, que pasaría la historia como el año del Desconocido, cuando Raenna llegó precipitadamente a Desembarco del Rey, anunciando que su hija Aérea había desaparecido tras tomar como montura al dragón Valerion. Dejaerys envió cuervos intentando descubrir el paradero de su sobrina, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La princesa aparecería dos años más tarde junto a Valerion, ambos en un estado lamentable. Su ropa estaba hecha girones, sus ojos inyectados en sangre. Su cuerpo emitía tal calor que traspasó las escamas esmaltadas de la armadura de Serluca Morestrong y dentro de ella había algo que se movía y se retorcía. La niña sufrió una muerte terrible tras la atención incansable de los maestres, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar después de lo sucedido. La muerte de Aérea fue todo un misterio, como misteriosa fue su desaparición. Sin embargo, los maestres llegaron a una conclusión. Valerion había llevado a la niña hasta la mismísima Valyria y allí fueron víctimas de su maldición. Dejaerys redactó entonces un edicto regio que prohibía que toda nave sospechosa de haber visitado las insulas Valyrias o surjado el mar Humeante atracase ningún puerto o fondeadero de los Siete Reinos. E incluso los propios súbditos del Soberano tenían prohibido también viajar a aquellas tierras malditas bajo pena de muerte. Al llegar el año 55 después de la conquista, el rey comenzó una de las más grandes e importantes tareas de su largo y próspero reinado. Hasta aquel momento cada región tenía su propia legislación y era hora de redactar un documento donde desde el norte hasta las marcas de Dorne todo quedara bajo el amparo de un derecho común. Y así comenzó la configuración del primer código unificado donde se organizarían y reformarían todas las leyes del reino. Una labor que se inició con lo que Yahairis llamaba su Consejo aún más privado, compuesto del Septon Barth, el Gran Maestre Benifer, el Lord Consejero de los Edictos Albi Massey y la Reina Alysanne. Antes de que acabara el año, nació Aemon, tercer hijo de Yahairis y Alysanne, y dos años más tarde, en el año 57 después de la conquista, nació el cuarto, el Príncipe Baelon. Fue aquel el mismo año en el que el Septon Barth tomó el cargo como mano del Rey. Un cargo que ostentaría de manera leal hasta los últimos años del reinado de Yahairis. Fue precisamente el Septon Barth el encargado de viajar hasta Braavos y visitar al Señor del Mar, con la intención de entablar negociaciones para recuperar los huevos robados por Elisa Farman. Barth no volvió con los tres huevos, pero lo que trajo de vuelta no fue de poco valor. Consiguió reducir la deuda de la Corona con el Banco de Hierro nada menos que a la mitad. Y libre de semejante carga, de Yahairis comenzó un nuevo proyecto para Desembarco del Rey. La construcción de los trenajes y las cloacas que transportarían los desechos de la ciudad. Sin embargo, el Septon Barth sugirió que, pese al enorme coste, también debían construir pozos y fuentes y hacer lo posible por proporcionar agua potable y limpia para la población. En un principio, Yahairis y su maestro de la moneda, Rego Braz, no estuvieron de acuerdo, hasta que la reina Lisanne les sirvió una jarra de agua del río en la siguiente reunión del consejo y los retó a ambos a beberla. El agua se quedó sin degustar, pero los pozos y conducciones pronto quedaron aprobados. Con la llegada del año 58, Yahairis no había hecho ningún viaje real durante los últimos años y aún quedaba una visita pendiente. El Norte. Cansado de tener que esperar a su séquito, Yahairis ordenó al cortejo real que comenzara su viaje hacia Invernalia, para más adelante reunirse con ellos en el Norte. Pero antes de que la comitiva llegara a Puerto Blanco, Yahairis tuvo que permanecer en ventos. Para no insultar a la casa Stark con más demoras, Alysanne decidió partir hacia el Norte, mientras Yahairis concluía una tarea que finalmente se largaría más de lo previsto. En Invernalia, Alysanne fue recibida con cortesía gélida por parte de Lord Alaric Stark. Este tenía fama de ser recio como el Pedernal, un hombre endurecido, se decía, severo e implacable, ahorrativo hasta un punto rayano en la tacañería, privado de sentido del humor y de alegría. La fama en parte era cierta, pero incluso el adusto Alaric Stark se halló indefenso ante el terco encanto de la reina Alysanne y cada día que pasaba se encariñó más de la Soberana. Esta, cansada de esperar a Yahairis, decidió hacer una visita inesperada a la Guardia de la Noche. El Lord Comandante Lothor Barley le enseñó el Castillo Negro, el Muro y el Bosque Encantado, aunque se dice que el dragón Ala de Plata jamás quiso volar más allá del Muro. Allí la reina Alysanne comprobó la precaria y dura vida de la Guardia de la Noche y tan conmovida quedó por la visita al Muro que vendió sus joyas para financiar la construcción de un nuevo castillo para la Guardia. Finalmente, tras seis meses de separación, Alysanne y Yahairis se reencontraron en Invernalia, donde el rey también recibió una fría bienvenida de Lord Alaric. El señor de Invernalia lo culpaba por la muerte de su hermano Walton. Y es que en el año 50 había tenido lugar un alzamiento entre los hombres de la Guardia de la Noche y los rebeldes eran los antiguos clérigos humildes e hijos del guerrero que Yahairis había enviado al Muro. Walton murió intentando sofocar la rebelión y Alaric culpaba al monarca de haber sido tan clemente como para haberles permitido vestir el negro. La relación entre Yahairis y Alaric Stark nunca sería amistosa, pero gracias a la reina Alysanne llegaron a un acuerdo. La soberana convenció al rey y a Lord Stark de que se debían conceder otras veinticinco leguas más al sur del Agasajo para el sustento de la Guardia de la Noche. Y de esta manera la reina se ganó la devoción de los hombres de la Guardia que rebautizaron el Castillo de Puerta de la Nieve por el de Puerta de la Reina en su honor. No obstante, durante su visita al Muro la reina no sólo había escuchado a los hombres de la Guardia, sino también a las prostitutas de Villa Topo y sus testimonios la dejaron profundamente conmocionada. Tanto es así que al regresar a Desembarco del Rey se convocó un consejo en el que la soberana expuso con firmeza su oposición a que continuase vigente el derecho de pernada. Un privilegio que los nobles tenían para consumar relaciones sexuales con sus siervas en la noche en la que contraían matrimonio. Pese a las reticencias del rey, Alysanne consiguió la abolición de tan diabólica práctica para regocijo del pueblo llano. Al llegar el año 59 después de la conquista, un duro invierno golpeó los Siete Reinos en el que tuvo lugar una gran hambruna por la escasez de alimentos a la que se unió una terrible pandemia. La enfermedad conocida como los escalofríos se cobró incontables vidas en Poniente, acabando con cuatro de cada cinco infectados. Murieron la mitad de los miembros del Consejo del Rey, dos miembros de la Guardia Real y pronto Desembarco del Rey sucumbió a la delincuencia y el crimen, pues la Guardia de la ciudad había sido azotada por la enfermedad. Finalmente en el año 60 los escalofríos acabaron también con la princesa Daenerys de seis años, sumiendo a Jaegeris y Alysanne en una profunda tristeza. Cuando los escalofríos cesaron al fin, el rey Jaegeris retomó sus ocupaciones como forma de mitigar el dolor y a finales del año 60 la dicha regresó a la casa Targaryen con el nacimiento de la princesa Alisa. No obstante, un año después se presentó un nuevo desafío para la corona cuando tuvo lugar la Tercera Guerra Dorniense. Ser Boris Baratheon había vuelto de su exilio y se había unido al rey buitre en las marcas de Dorn, saqueando las tierras de la tormenta. Dejaeris en persona se unió a los Rogar Baratheon y con Beremizor incendió los campamentos de las Montañas Rojas. Portando a Fuego Oscuro acabó con Ser Boris en combate singular y lo mismo hizo Lord Rogar con el rey buitre, de manera que en apenas medio año acabaron con la amenaza dorniense. Durante aquel mismo año, en el 61 después de la conquista, el rey ordenó el que sería uno de sus grandes proyectos, la construcción de la red de carreteras que unirían los Siete Reinos, utilizando como camino principal el Camino Real, que se extendía desde Bastión de Tormentas hasta el Castillo Negro. También se crearon o se mejoraron el Camino de las Rosas, el Camino del Océano, el Camino del Río o el Camino Dorado. Semejante proyecto ocupó buena parte de los años que siguieron en el reinado de Yajaeris. Años en los que el matrimonio real conocería la dicha y la desgracia en su propia casa, con el nacimiento y muerte de muchos de sus hijos. Así, en el año 62 nació Maeghel, quien más adelante se convertiría en Septa. Al año siguiente nació Bhaegon y un año más tarde Daila. En el 67 fue el turno de Syra y en el 71 Viserra. Los dos siguientes, Gaemon y Valerion, murieron poco después de nacer y la última, Gael, nació en el año 80 después de la conquista. En el año 70, Yajaeris y Alysan también tuvieron su primera nieta, Rhaenys, hija del príncipe Aemon y Lady Jocelyn Baratheon. Esta es la misma princesa Rhaenys que aparecerá en la serie House of the Dragon y que contraería matrimonio con Lord Corlys Velaryon en el año 90. Pero de estos personajes ya hablaremos más adelante. De la unión del príncipe Bhaelon y la princesa Alisa, ambos hijos del monarca, nacieron Viserys y Daemon, también personajes imprescindibles en House of the Dragon. Y un tercer niño, Aegon, murió en su primer año de vida. Por último, Yajaeris tuvo una quinta nieta, Aenma Arryn, hija de la princesa Daela y Lord Roderick Arryn, una joven que más adelante se casaría con su primo Viserys y de cuya unión nacería la princesa Rhaenyra. Repasar este árbol genealógico resultaría imprescindible para comprender la abundancia de herederos que hubo en este momento de esplendor de la dinastía Targaryen y los inevitables conflictos que estaban a punto de acontecer en el seno de la familia de los dragones. Por el momento, basta decir que en el año 80 después de la conquista, el rey Yajaerys nombró a su hijo mayor, Aemond, como su sucesor. Aconteció entonces en el año 83 la Cuarta Guerra Dorniense en la que el príncipe Morion Martell de Dorn intentó invadir las tierras de la tormenta. La casa Martell no tenía una gran flota, pero sí mucho oro y esto sirvió para apoyarse en los piratas de Pelaños de Piedra, los barcos mercenarios de Myr y los corsarios de Costa de la Guindilla. De manera que equipó los navíos de escorpiones contra los dragones y se lanzó al mar hacia el Cabo de la Ira. Dejaerys por su parte tenía espías en la corte del príncipe Morion y los piratas y corsarios tampoco tenían fama de discretos, por lo que cuando los barcos zarparon, el rey ya era consciente de la campaña militar. Por tanto, junto a los señores de la tormenta, ya los estaban esperando en el Cabo de la Ira. Con él estaban sus hijos Aemond y Baelon y cuando la flota de Morion Martell estuvo a punto de desembarcar, los dragones Vermithor, Caraxes y Vhagar cayeron sobre ellos desde las nubes. La Cuarta Guerra Dorniense se libró y se ganó en un solo día y ningún solo Dorniense vivo puso un pie en las tierras de la tormenta. Un año más tarde tuvo lugar uno de los acontecimientos más turbadores del largo reinado de Jaehaerys y Alysan, protagonizado por su propia hija, Saira. Cuando el monarca se enteró de que la princesa había ofrecido un bochornoso espectáculo en un burdel de Desembarco del Rey y se había acostado con tres jóvenes caballeros, Jaehaerys la confinó en su dormitorio, confiando en que reflexionaría sobre lo sucedido. Saira, sin embargo, fue tan lejos como para intentar robar un dragón de Pozo Dragón, por lo que el rey dio un paso más en el castigo y la envió a Antigua con su hermana, la Septama Egel, para servir como novicia durante algún tiempo. Año y medio más tarde, Saira consiguió huir de Antigua y tiempo después se descubrió que se había establecido en un prostíbulo de la ciudad libre de Lys. Así, en el año 87 se produjo lo que los maestres llaman la primera riña entre Jaehaerys y Alysan. La reina había pedido al monarca que trajera de vuelta a su hija, pero Jaehaerys, sumamente abochornado, se negó a hacerlo. Aquello distanció el matrimonio durante dos años. La realidad es que ya habían sufrido la pérdida de varios hijos y la pena estaba consumiéndolos a ambos. La melena y la larga barba de Jaehaerys se habían tornado blancas y ya empezaba a ser conocido como el Viejo Rey. Afortunadamente, el asunto de la sucesión al trono no causó problemas desde el nombramiento de Aemon como Príncipe de Rocadragón, hasta que en el año 92, después de la conquista, el príncipe murió a causa de un flechazo en la isla de Tarth. Aemon había ido allí para expulsar a unos exiliados mirienses que se habían apropiado de la parte oriental de la isla, pero una flecha destinada al lucero de la tarde terminó impactando en el heredero al trono de hierro. Su hermano, el Príncipe Baelon, partió presto hasta la isla de Tarth para vengar a su hermano, expulsando a los mirienses del lugar y a su regreso a Desembarco del Rey fue recibido como un héroe. Parecía el sucesor que nobles y plebellos querían por igual, pero el difunto Príncipe Aemon tenía una hija, Rhaenys, y ésta que estaba embarazada esperaba dar a luz a un varón. Sin embargo, el rey Jhaerys decidió pasarlos por alto y nombró a Baelon su heredero. Corlys Velaryon, esposo de Rhaenys, renunció al cargo del or almirante y la reina Lysan, enfurecida por no tener en consideración a su hija simplemente por ser una mujer, se marchó a Rocadragón, dando comienzo así a la segunda riña, un distanciamiento que duró otros dos años, hasta el 94 después de la conquista. Los años posteriores consumirían a Lysan con la pérdida de tantos hijos. De sus 13 vástagos, sólo nueve vivieron hasta la edad adulta y sólo dos sobrevivirían a sus padres. Aegon, Gaemon y Valerion habían muerto en la cuna. Los escalofríos se habían llevado a Daenerys a los seis años. Una flecha según la vida del príncipe Aemon, Alisa y Daela murieron de parto. Viserra moriría borracha en la calle. La septa Maegil Targaryen murió en el 96 con los brazos y las piernas petrificados por la soria gris, ya que se había pasado sus últimos años atendiendo a los afectados por tan horrible mal. Por último, en el 99, la princesa Gael se suicidó tras dar a luz a un hijo muerto. Hay quien dice que Lysan jamás se recobraría de aquella pérdida. La hija del invierno había sido su única compañera auténtica durante sus años de decadencia. Saera aún vivía en algún lugar de Volantis. Aegon, hijo frío y distante, era archimaestre de la Ciudadela y sólo Aegon, el Valeroso, siguió a su lado hasta el fin. Su príncipe de la primavera la visitaba con tanta frecuencia como podía y siempre le arrancaba una sonrisa, pero era príncipe de Rocadragón y desde hace un año también era la mano del rey, sustituyendo a Serrayan Redwine, por lo que siempre estaba de un lado para otro, asistiendo al consejo al lado del soberano o tratando los asuntos del reino con otros señores. Buscando un lugar donde sobrellevar la pena, la reina Lysan se estableció en Rocadragón, donde el viejo rey la visitaba cuando podía, hasta que en el año 100, después de la conquista, la soberana murió a la edad de 64 años. Un año más tarde, en el 101, el reinado de Yahaerys seguía siendo próspero y todos coincidían en que la gestión permanecía en buenas manos con el príncipe Baelon como mano del rey y futuro monarca. Pero un día, tras una partida de caza, Baelon volvió con una punzada en el costado y al quinto día murió dejando a su padre sin su último apoyo y al reino sin heredero. Sea como fuere, lo que no faltaban eran aspirantes. Por ello, siguiendo la recomendación de su hijo, el archimaestre Baelon, Yahaerys convocó en Harrenhal un gran consejo, el más grande que jamás hubo en la historia de Poniente, donde todos los señores del reino decidieron quién debía sentarse en el trono de hierro tras la muerte del viejo rey. Explicar quiénes fueron los aspirantes y cómo sucedió aquel consejo bien merece sus propias crónicas. Por tanto, hoy nos limitaremos a decir que, al final, sólo hubo dos aspirantes con mayor apoyo. Por un lado, la Aenor de la Casa Velaryon, hijo de Rhaenys Targaryen y Corlys Velaryon, y por otro, Viserys Targaryen, primogénito del príncipe Baelon y la princesa Alyssa. Por un amplio margen, la nobleza escogió a Viserys Targaryen como legítimo heredero al trono de hierro. Y a ojos de muchos, el gran consejo del 101 estableció un férreo precedente en las cuestiones tocantes a la sucesión. Independientemente de la cercanía, no podían heredar el trono de hierro de Poniente ni una mujer ni sus descendientes varones. El rey aceptó el fallo del gran consejo y para sustituir a Baelon, nombró a Serotho Hightower como nueva mano del rey. Serotho se llevó a su esposa y a sus hijos a la corte y sirvió a Yajairis fielmente durante los años que le quedaban. Cuando las fuerzas y la mente del viejo rey comenzaron a flaquear, muchas veces se quedaba confinado en la cama y Alison Hightower, la hija quinceañera de Serotho, se convirtió en su principal compañía, asistiéndolo en su lecho. A veces Yajairis la confundía con alguna de sus hijas y por último estaba convencido de que Syra había regresado de Lys. Y así llegó el año 103 después de la conquista, momento en el que el rey Yajairis Targaryen, el primero de su nombre, murió en su lecho mientras Lady Alison la leía Historia Antinatural del Septón Barth. Su alteza tenía 69 años y había gobernado los Siete Reinos desde su ascenso al trono de hierro a la edad de XIV. Sus restos se incineraron en Pozo Dragón y sus cenizas se enterraron en Roca Dragón, junto a las de la bondadosa reina Alysanne. Y tal como se había establecido, tras el funeral se coronó a su nieto, Viserys, como el quinto rey de la dinastía Targaryen, en cuyo próspero reinado se sembraron las semillas del conflicto que pasaría a la historia como la Danza de los Dragones. Y aquí concluye la historia del glorioso reinado de Yajairis y Alysanne. Pronto tendréis disponibles más crónicas sobre los personajes de House of the Dragon, así como una completa narración de la Danza de los Dragones. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo incondicional de mis paladines, mis mecenas de Patreon y de mis espadas leales, los miembros del canal. Y no lo olvides, si te gusta mi contenido, dale a Me Gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal.